El magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, manifestó que sólo el juez de garantías de la ciudad de Surre tiene potestad para autorizar el descongelamiento de las legalías del campo gasífero de Incahuasi. Primer elemento, la ejecución y las contingencias de una sentencia constitucional le corresponde al tribunal que conoció inicialmente la acción tutelar. No, el juez constituido en Tribunal de Garantías, en este caso que es un juez de la ciudad de Sucre, está investido de todas las facultades para adoptar cualquier tipo de medidas para garantizar el cumplimiento de una sentencia que se encuentra en ejecución. De igual forma informó que el expediente del juez de Santa Cruz, Alfredo Guzmán, quien autorizó el descongelamiento de las legalías de Incahuasi, aún no fue remitido a Sucre para su revisión, siendo que éste tenía un plazo de 24 horas para tal efecto. En la medida de que nosotros tengamos el expediente y hagamos una compulsa de las causas por las cuales, es decir, se haya retardado el arribo de un expediente al tribunal constitucional, el tribunal constitucional tiene competencia para tomar decisiones que el caso aconseje. Por último, Ceballos también manifestó que las sentencias deben ser cumplidas y no pueden ser negociadas. De que estas condiciones no pueden ser negociadas, porque están vinculadas al destablecimiento de derechos fundamentales que han sido tutelados por la jurisdicción constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!